Al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que vive y reina por los siglos de los siglos Aquel que resucitó al tercer día, aquel que la tierra tembla ante su gloria y ante su presencia Aquel que toda lengua confesa y toda rodilla se logra, a Él la gloria por los siglos de los siglos Vas a tener un encuentro con Dios esta mañana, vas a tener un encuentro con Dios esta mañana Hasta usted que cree que Dios no te ve, vas a tener un encuentro con Dios esta mañana Pasó parecer a que Dios no me ve, yo como eso así, un día Un hombre caminando por una montaña, se perdió y entró a un camino que no había camino Y se perdió ahí y de pronto ve una flor linda, hermosa, única, tras de una piedra Y Él dijo, como puedes hacer algo tan lindo y poner en un lugar donde nadie nunca la va a ver Y Dios le dijo, yo la veo Ella está y fue criada para mi gloria Eso es para ti que crees que estás tan escondida a punto de que nadie te pueda ver Dios te ve Estamos listos No es que he visto fulano creciendo, el otro creciendo, uno para aquí y otro por allá Ahora te toca a ti El mensaje que Dios me dio para ti esta mañana es este que va a aparecer aquí Usted puede declarar conmigo esa palabra Subiremos juntos Subiremos juntos Si estás con tu familia o si estás con algún amigo conocido Dilo, subiremos juntos No, pero este subía como que usted no, no Aleluya Vamos, subiremos juntos Subiremos juntos Se percibe cuando uno arranca para hablar Y juntos No, subiremos juntos Y quiero Y eso fue muy gráfico Lo que fue expresado aquí De alguien que está arriba Jalando a alguien que está abajo Y quiero que tú tomes tu asiento Para que yo comience a ministrar Esta mañana quiero ser un poco pastoral Quiero traer un mensaje pastoral Afirmándote en esta palabra Y si usted tiene Biblia Abra conmigo en Hechos capítulo de número 3 Y si usted no tiene Acércate a un cristiano Y que él te preste Casi siempre por las mañanas Mi garganta es un poquito tomada Entonces por eso siempre me ves predicando más por las noches Porque por la mañana la garganta está siempre un poco más cerrada Y usted no tiene idea lo que es para mantener la voz Para transmitir un mensaje Yo ya intenté muchas veces predicar tranquilo Pero no me funciona Yo muchas veces intenté predicar suave y no me sale Es que no puedo hablar de un Dios que está vivo Como si estuviera muerto Ok Hechos capítulo 3 Es un mensaje que no solo te voy a predicar Sino que en cada palabra lanzada Hay una profecía guardada La profecía máxima No es la que sale de mi boca Sino la que sale de la palabra de Dios Todo lo que necesitamos en la vida Está en la Biblia Pero Dios usa uno o otro Para dar un mensaje también Pero la profecía número uno No es la que sale del hombre Es la que ya está escrita Es la Biblia sagrada Si usted no se convence por la Biblia Un hombre nunca será capaz de convencerte Lo que porto es un don Que por ahí a cada tanto Dios Me da una palabra para uno o para otro Como pasó ayer Pero eso nunca me puede permitir creer Que yo soy o que yo tengo Él es y Él tiene Amén Ok En este caso ¿Quién soy yo? Yo soy el mesero Que te lleva la comida La comida ya está lista Es la palabra de Dios Si no te gusta la comida No reclame con el mesero Anda a reclamar con quien se la preparó Pedro y Juan subían juntos Pedro y Juan subían juntos Hago énfasis en esa expresión Subían juntos al templo A la hora novena La hora de la oración Siga por favor Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían A cada día Era rutinario Todos los días Todos los días A la puerta Era la misma rutina De siempre Esta mañana Dios va a intervenir en su rutina Esta mañana Dios va a alterar su rutina Y si estoy delante de alguien que dijo Me cansé de esta vida de siempre Dios va a sorprender Dios va a intervenir en su rutina Aleluya Su rutina será alterada por Dios Un día un hombre se levanta a cuidar Unas cuantas ovejas Que ni de él era Era de su suegro Pero dice la Biblia Que en aquel día de trabajo Dios intervino en su rutina Y desde una sasa que ardía Lo llamó y dijo Moisés Quítate la sandalia Porque hoy te vas a encontrar Con tu ministerio Un hombre llamado Saúl Que fue a buscar unas asnas Que se habían perdido De pronto Dios altera su rutina Y dice Eres el nuevo rey de Israel Hay días que están programados En el cielo Donde nuestra rutina Es alterada María estaba tranquila En su casa Hasta que el ángel le dije De ahora y más Serás portadora Del Hijo de Dios Que vendrá Sobre ti el Espíritu Lo que trato de decir Que no viva todos los días Sin expectativa Porque un día Dios puede intervenir En su rutina Dios puede alterar su rutina Y ese día puede ser hoy Oh Gloria Siento a Dios aquí Lo que Dios Hará contigo No será normal Tus días Ya no serán normales Estoy muy agresivo Me voy a poner peor Tranquilo Se acabó la rutina Del matrimonio Se acabó la rutina Y su trabajo Se acabó tu rutina Con Dios Yo me levanto Todos los días Allí hablaba Con el Pastor Che Digo todos los días Me levanto Buscando algo nuevo En la Biblia Señor sorprendame Señor sorprendame ¿Sabe como estos que Garimpero se dice? Lo que anda buscando oro ¿Cómo se dice? Lo que anda buscando diamante Ahí Minero Yo ando ahí Señor Que ahí Dame algo Encuentro algo Todos los días Hay una expectativa De algo nuevo Dios tiene algo nuevo Conmigo Sus misericordias Usted vive la rutina Si usted quiere Porque el mismo dijo Que todas las mañanas Hay algo nuevo Para ti Pero solo estoy leyendo Y todavía no llegué Ni el versículo 3 Y era traído Un cojo de nacimiento A quien ponían Cada día La puerta del templo Que se llamaba Hermosa La puerta era hermosa Pero la vida del hombre Era horrible Que feo es estar Cerca de algo lindo Y viviendo siempre Algo feo Que feo es estar A la orilla De algo hermoso Y no poder Es como Yo cuando era niño Era bien travieso Y siempre que encontraba Una casa que tenía perro Le tiraba Un pedacito de pan A donde el perro No alcanzaba Alguien ya hizo eso Confiesa su pecado También Aquí tengo un pecador Otro 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 Y ahí quedaba 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 Intentaba Pero no lograba Estaba a la orilla Al borde Pero no alcanzaba Así hay mucha gente Así era ese hombre Estaba al borde De un milagro Pero no lo podía alcanzar Se envistaba a la puerta Nunca pudo pasar adentro Y era puesto a la puerta Para pedirles limosna A los que entraban En el templo Siga El tres Y en el oro del dos Ahí está Este cuando vio A Pedro y Juan Que iban a entrar En el templo Le rogaba Que le dese Limosna Cuatro Pero Pedro con Juan Fijando los ojos En él Le dijo Míranos Y aquí hay un mensajote Aquí y allá Él dijo así No tengo Plata No tengo Oro Pero lo que tengo Te doy A esa altura Pedro ya sabía Yo sé lo que no tengo Pero sé lo que tengo No tengo Pero lo que tengo Que raro No tengo Pero lo que tengo Te doy A esa altura De la vida Tú ya deberías saber Que es lo que tienes Y que es lo que te hace falta Alaba Entonces Él estuvo atento Esperando recibir De ellos Algo Un poquito más Mas Pedro dijo No tengo oro No tengo plata Pero lo que tengo Te doy Levántate Y anda Ese versículo 7 Usted va a tener que guardar Porque hay una joya aquí Y tomándolo De la mano derecha Nunca a la izquierda Se ve la derecha Y tomándolo De la mano derecha Lo levantó Al momento Y se le firmaron Cuando en la vida De ese hombre Se le había firmado Los oídos Cuando Cuando en la vida De ese hombre Se había firmado Lo que no se le firmó En la vida entera En un momento En un instante Se le afirmaron Los oídos Lo que te debo decir Es que por años Lo que no se afirmaba En su vida En esta mañana Si va a firmar Si va a firmar Estoy hablando de gente Que caminaba flojito O medio rengo Lo que nunca se te afirmó En esta mañana Se te va a firmar Dice la vida Que tomándolo de la mano Al momento Si le afirmaron Los tobillos Estoy hablando A gente Que comienza Con Dios Pero se aleja De Dios No es que yo No me puedo firmar Al instante Si le afirmaron Los tobillos Oh gloria Lo que Dios Está diciendo hoy Es Yo voy A firmar Sus pasos Ya me hizo calor Versículo 8 Y saltando Se puso de pie Y anduvo Y entró con ellos En el templo Haciendo tres verbos Andando Saltando Tres verbos Anda a saltar A la baja Versículo 9 Y todo el pueblo Le vio Falta un verbo Aquí Él andó Saltó Pero el pueblo Solo le vio Andar Y alabar Versículo 10 Ya te voy a explicar Y le reconocían Que era El que estaba Sentado Afuera Y se llenaron De asombro Y de espanto Por lo que había Sucedido Te estoy diciendo Hay gente Que se va a asombrar Con lo que Dios Hará en su vida Hay gente Que se va a espantar Se va a asustar Con lo que Dios Hará en su vida Y quiero comenzar A predicar De esa forma Subían Juntos ¿Quién subía ¿Quién subía junto? Pedro y Juan La Biblia dice Que Pedro y Juan Subían junto ¿Quién era Pedro Y quién era Juan? Me ayude a predicar Era discípulo Pedro y Juan ¿Pedro y Juan Eran discípulo ¿De quién? De Jesús Es curioso Que en la Biblia Hay una separación Jesús siempre estaba En medio de la multitud Pero entre la multitud Jesús tenía sus Mira como Como Jesús era sabio Tenía multitud Tenía Discípulos De los discípulos ¿Cuántos eran? Pero de los doce ¿Cuántos los trajo Acerca? Usted Eso muy bien Usted tiene que aprender A separar A la gente Que puede estar Más cerca A tuyo Usted tiene que aprender A seleccionar La gente Que va a estar Entre ustedes Y con ustedes Cuando Dios le dijo A Moisés Suba a la montaña Dios le dijo Los niños No suben Los ancianos No suben ¿Por qué? Dios estaba dando Un mensaje Moisés Cuando tú estés A la cima De la montaña ¿Por qué no los niños? Porque los niños Son I Ma Duros Y gente Imatura No puede estar Encima La inmadurez No combina Con gente Que Dios Está por Yo dije Que iba a ser Pastoral ¿Y qué pasó? ¿Por qué Dios Habló De los ancianos? Lo que Dios Quería decir Es que a veces Las experiencias Que yo viví Me cierran Para lo nuevo Que Dios Quiere traer Oh de nuevo Nunca viejo De conmigo Viejo Es el diablo Yo soy Un jovencito Y aunque usted No es profetiza Al hombre Ponga atención A eso Pedro Y Juan Eran dos Disípulos Mi hermano Mi hermano Querido Yo me detuve A leer la Biblia Y percebí algo A donde Jesús Estaba Había milagros Jesús Sanaba Siempre La multitud Los Pones y Peces Se multiplicaron Para la multitud Jesús Jesús Sanó Una mujer En medio De la multitud Que tenía Flujo De sangre Jesús Sanó Un ciego En medio De la multitud Que gritaba Hijo De David Ten compasión De mí A donde Jesús Pasaba Entre la multitud Había Alguien Que se sanaba Pero te digo Algo Yo busqué Un día Que Jesús Haya hecho Un milagro En algunos De los discípulos No lo encontré Nunca vi Jesús Sanando a Pedro Sanó la suegra No a Pedro Nunca vi Jesús Sanando a Juan Nunca vi Tomás Recibiendo Un milagro Nunca vi Felipe Natanael Judas Entonces yo Le dije Ok Donde había multitud Recibía milagros ¿Quién usted cree Que comió primero Los panes y peces Los discípulos La multitud ¿Quién comió por último? ¿Quién recibía milagros? ¿Discípulos o multitud? ¿Quién no recibía milagros? Yo dije Quiero ser Quiero ser multitud No Yo no quiero ser discípulos Hace el día Que Dios me dijo ¿Por qué no quieres ser discípulos? Y dije Es que la multitud Recibe los discípulos No Y Dios me dijo Ahora hago una cosa Busque En la Biblia Cuando la multitud Hizo milagros Y yo dije No encuentro Ahora busque Los discípulos Hasta la sombra De Pedro Sanaba Que lo que yo aprendo aquí Cuando Dios No hace un milagro En mi Es porque me quiere usar Para hacer el milagro En la vida ¿Cuántos discípulos Tengo acá? Levanta la mano Tengo un mensaje De sanidad Para su corazón Muchas veces Usted predica Fe Y te falta Fe Usted predica Fuerza Y te falta Fuerza Usted predica Bendición Y te falta Bendición ¿Sabe qué te quiero decir? Cuando Dios Te llamó Para ser discípulo Él te llamó Para bendecir a los demás Y no te vas a arrepentir Los discípulos Comen por último No importa Los discípulos Son los últimos A ir No importa Pero cuando Terminaron de servir Sobraron ¿Cuántos canastos? Dos ¿Cuántos discípulos Eran? Dos Para cada pan Que usted sirve A alguien Un canasto Usted lleva a la casa Para cada servicio Que usted entrega A alguien Es una bendición Multiplicada Que Dios te da Cuando Dios No hace un milagro En ti Porque te quiere usar Para hacer un milagro En la vida De alguien Aleluya No te canse De ser discípulo Increíble Oré por una persona Dios la sanó Y yo enfermo Oré por alguien Dios le abrió La puerta Y yo con la mía Cerrada Aleluya Pero la multitud Nunca se va a enterar De los secretos Que solo los discípulos Tienen condiciones De saber Los discípulos Son aquellos Que están con Jesús No por lo que Él hace Sino porque En Él Es Gloria a Dios Guarda eso En su corazón Si Dios No hace un milagro En ti Porque te va a usar Para hacer un milagro En alguien Y es cuando usted Sirve a alguien Que Dios Te renueva a ti Por eso es el mayor Mandamento Amarás a tú Como a ti Ahí dice la Biblia Que Pedro Y Juan Subían Juntos Y quiero activar Esa palabra Sube los que aquí están Es normal Ven los días de hoy El hombre crece Y la mujer se queda O la mujer crece Y el hombre se queda Y es normal Percibir como que Acá el que crece Más soy yo No Ya vas a ver Que el que crece A ver tu Casio Tengo un role Acaso El Casio Y el role No marca la misma hora No sepa Que tanto rollo El Twingo Y el Ferrari No te llevan Al mismo lugar Pa que tanta Ah Usted escuchó La canción Estoy fluyendo La sociedad moderna Es eso Quien tiene más Quien alcanza más Quien humilla más Hey Pedro Y Juan Subían Juntos Hubo un momento En mi ministerio Que la gente Me reconocía Pero no reconocía Mi esposa Hubo un momento En mi ministerio Que la gente Me recibía Pero no recibía Era en la cara Le decía Mira Yo quiero hablar Con el pastor No con usted Yo quiero una oración Del apóstol No la tuya Yo quiero que Él me bendiga No vos Yo estaba arriba Y ella estaba Abajo Yo le tomé De la mano Y le dije A los hermanos Si no le recibe A ella A mi tampoco Me recibe Si no le acepta A ella A mi tampoco Me acepta Porque yo aprendí Con Pedro y Juan Si me toca crecer Si me toca subir Hay que subir Usted no puede ser feliz Si alguien humilla A tu esposa Usted no puede ser feliz Si alguien pisa En su No sea usted La persona que pisa Por estar creciendo Yo quiero profetizar En Mederchurch Que acá No crece el hombre Por un lado Y la mujer por otro Acá crecen los dos Junto Acá crece la iglesia Junta Acá crecen los discípulos Junta Y cada Remasó aquí Vamos A crecer Juntos Vamos a subir Si usted está casado Y tu marido Está cerca Dígale Junto Y la cuenta También vamos A pagar Junto Aleluya Hay que subir Junto Porque una mujer Hizo tendencia Y fue la más Mencionada En el mundo Por una canción Porque la fiebre Del 2023 Es Yo puedo Más que tú Yo tengo Yo tengo Más que tú Pero cuando Vamos a la palabra La palabra Nos dice Mira cuan Buena y cuan Agradable Que los hermanos Vivan Juntos En armonía Nadie se está Nadie se está preguntando ¿Cómo se debe sentir Ser hijo De un matrimonio Que un tira para un lado Y otro tira para el otro lado ¿Qué te parece si uno de los niños saca una canción para hablar de lo que está sintiendo? Hola En la modernidad de los influencers estamos siendo influenciados por gente vacía Yo voy otra vez En la modernidad de los influencers estamos siendo influenciados por gente vacía Pedro y Juan subían juntos Tú vas a crecer y tus hijos también Tú vas a crecer y tu matrimonio también Tú vas a crecer y tu ministerio también Los líderes van a crecer y los discípulos también Si el hermano sube usted sube Si el otro va usted va Porque en este año vamos todos juntos Ay, ay, ay Póngase de pie unos minutitos por favor Aleluya Si usted está cerca de su líder Diga a su líder Este año vamos a crecer juntos Este año vamos a crecer juntos Este año vamos a avanzar No, yo no lo vi usted hablar a tu líder Yo no lo vi Busca a tu líder ¿Dónde están los líderes? Los líderes Levanta la mano a un líder Los líderes, los líderes Venga acá los líderes Rapidito, los líderes Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Eso Suba acá conmigo Suba acá, suba acá Solo los líderes ¿Qué pasó? Todos son líderes Dios mío Eso Muy bien, muy bien Los que están ahí ¿Identifica a uno de sus líderes acá? Seguro usted está Mi líder es el más ungido Mi líder es el más guapo Mi líder es el mejor Mi líder es el más ungido Escuche eso Identifica Y si usted no tiene el líder ¿Qué hace usted? Ya en el solitario Muchas veces usted lo ve a ellos Sudar, transpirar Y usted no sabe Cómo están aquel día ¿Cuántas veces le tocaron a ustedes Ir a dar una charla Sin ganas de dar la charla? Llegó el profeta ¿Cuántas veces le tocaron Ir a hablar de Jesús? Sientiéndose por el suelo Y levantando gente ¿Por qué sigue haciendo lo que hace? Por amor Y el amor cubrirá Multitud De errores ¿Por qué siguen predicando? Si muchas de sus oraciones No fueron contestadas ¿Por qué sigue Diciendo a la gente Que hay que orar? Porque el hecho de que Dios No haya contestado la mía No significa que Dios No va a contestar la tuya ¿Sabe qué te quiero decir En esta mañana? Dios se agrada De tu liderazgo Dios se agrada De tu liderazgo Y en este año Vamos a crecer juntos Estén a sus manitos Hacia acá Y si usted identifica A su líder Declara una palabra de fe Y diga Voy a crecer junto Voy a avanzar junto Vamos a avanzar juntos Este año Nadie se queda por el camino Porque vamos De gloria En gloria De victoria En victoria Yo no te voy a ver abajo Porque Dios me levantó Para sacarte de abajo Porque este 2023 Creceremos Juntos Ahora estoy Ahora quiero hablar A usted Que hoy está ahí Así Amén Recibo Dios también te quiere llamar Para que seas un buen líder Está conmigo Esos líderes Que ustedes ven acá Esta mañana Dios les está Renovando la fuerza Pastor Tuve ganas De soltar el liderazgo Tuve ganas De tirar todo al aire Hasta el mismo Jesús dijo Si es posible Pasa de mí Esta copa ¿Sabe qué significa? Yo no quiero eso Pero había algo Adentro de Jesús Que hablaba más fuerte Que era hacer La voluntad del Padre Y dijo Todavía No sea como yo quiero Sino como tú quieras Dios va a premiar A ustedes Cuando tuviera oportunidad De renunciar Y no han renunciado Cumpla bien Con su ministerio Y vas a ver Como este año Dios va a sorprender Su rutina Dios va a alterar Sus días Oh gloria Yo quiero liberar Una palabra profética Sobre cada líder Usted será un modelo De bendición Un ejemplo De bendición Dios comenzará Por su vida Y te tomará Por ejemplo Para bendecir Al pueblo Alguien puede decir Amén a eso Muy bien Ahora bájese los líderes Y si usted reconoce Su líder Y pasa cerca tuyo Dale la mano Chóquenle los cinco Haga algo Y diga Este año Creceremos juntos En el nombre De Jesús Aleluya Tengo unos minutos Todavía Siéntate por favor Pedro y Juan Subían juntos Al templo A la hora De la Oración Bueno ya está Ya, ya Pedro y Juan Subían juntos A la hora De la Oración Me gusta eso Vamos otra vez Pedro y Juan Subían juntos A la hora De la Oración Hay hora Para la pizza Hay hora Para el cafecito Hay hora Para el Netflix Para el cine Y la oración Para cuando La Biblia dice Subían juntos A la hora De la oración Si hay algo Que ha mantenido A esta iglesia Se llama Oración Aleluya Pastor Pero por ahí Había días Que solo dos Oraban Solo uno Oraban Había días Que solo uno Se conectaba La oración De un justo Puede mucho En sus efectos Cuando el diablo Te viene a atacar Él no mira Como está tu cuenta Ni como está tu billetera Él mira como está Tu rodilla Porque de acuerdo A tu rodilla Él sabe Si va a permanecer O si va a salir Indisparada Porque la Biblia dice Sujetaos a Dios Resistí al diablo Resistí al diablo Y él huirá De vosotros Él huirá De vosotros Yo quiero liberar Esta palabra Sobre los que creen 2023 Tú vas a poner Al diablo A disparar A correr A correr A huir A salir De ella No tendrá que andar Disparando Usted es el diablo Que tendrá que huir Delante de su presencia Gloria a Dios Siento gloria Hay mucha gloria En Argentina Hay mucha gloria Gloria a María Gloria a Pereira Gloria a Sousa Pero la gloria Que siento aquí Es una gloria Del cielo No de la tierra Aleluya Eso pasó con un pastor Que era tradicional Dijo hay mucha gloria En esta noche Yo dije ¿De cuándo Si usted es tradicional? Y él comenzó a decir Gloria a María Gloria a Sousa Gloria a Pereira Buena gente Que mañana Se va a reír De ese chiste Pedro y Juan Subían juntos A la hora novena La hora de la oración Y un paralítico Que era puesto Todos los días Allí Mirándolo Dijo Dame algo Dame algo La gente Siempre te va A mirar Esperando Recibir Algo De parte tuya Tú no los vas A defraudar Tú no vas a defraudar La gente Que espera algo De ti Tú no vas a defraudar Tus hijos Que espera algo De ti Tú no vas a defraudar Al ministerio Que espera algo De ti Acá hay gente Que ha defraudado Su casa Acá hay gente Que ha defraudado Su lealtad con Dios Pero en esta nueva temporada La gente Que espera algo De ti Tú no los vas A defraudar Tú no los vas A defraudar Serás La mejor versión De ti misma En este año Serás La mejor versión De ti misma En este año No los va A defraudar No los va A defraudar En la oración No los va A defraudar En la búsqueda No los va A defraudar Supliendo Oh gloria No los va A defraudar Hay padres Que están aquí Que sintieron Que defraudaron Sus hijos Este año Dios va A cambiar Las cosas A tu favor Dios mío Dios mío Y dice más Subía junto Y él mira Y esperando Recibir algo De ello Él dijo Yo no tengo Plata Yo no tengo Oro Pero lo que yo Tengo Ni la plata Ni el oro Compra Aleluya Tú tienes que Descubrir Qué es lo que Tú tienes Y qué es lo que Tú no tienes Pedro y Juan En aquel momento No plata No oro Pero lleno Del espíritu Lleno De la presencia Lleno De la unción Bendito es el nombre De Jesús Busca tener Revelación Busca tener Palabra Busca tener Presencia Porque va a llegar Un momento Que Dios va a Transformar Va a transferir Dí conmigo Revelación Recurso Presencia Recurso Otra vez La Biblia dice Que José Tenía Revelación José Tenía Presencia Pero estaba Preso No tenía Recurso La Biblia dice Que Faraón Tenía Recurso Pero no tenía Y no tenía Cuando los dos Se encuentran La revelación De José Le pasa Faraón Y los recursos De Faraón Busca tener Revelación Busca tener Presencia Porque va a llegar Un día Que Dios va a hacer La transferencia La transición Bendito es el nombre De Jesús Eso es para Todo en la vida Dios Dios quería Levantar Su nombre Israel Y buscó un nombre Encontró Un joven Llamado David Recuerda eso Goliat dijo Dame un nombre Dios dijo Un nombre Mucho Te voy a mandar Muchacho Goliat Lo mira Goliat Era famoso David Era anónimo Goliat Era conocido David Era anónimo Goliat Era super Mega Arche Famoso Tanto que La Biblia dice Este Es famoso Desde su Juventud Y quien Conocía a David Hasta el rey Dijo Eh Quien es el papá De ese muchacho Ni sabía Quien era Goliat Era Famoso David Era Pero cuando David Mata Goliat La fama De Goliat Le preguntaba Quien es el muchacho El muchacho No se Pero mató El gigante Famoso Aquel Como se llama El niño El niño No se Pero mató El gigante Paso No entiendo Te explico Tus gigante Te hará famoso Tus gigante Te hará conocido Tus gigante Hará Con que el nombre Del Señor En su vida Sea Manifesto Quien es aquella hermana El nombre no se Pero venzo el cáncer Quien es aquel hermano El nombre no se Pero era un hombre Que estaba por el piso Y Dios lo levantó Y le ha exaltado En la tierra Tus gigante Te hará famoso Dime lo que Estás enfrentando Y te voy a decir A donde Dios Hará Que tú seas Conocido Para la gloria De su nombre Siento Dios No tengo plata No tengo oro Pero a ti te digo Levántate Le Tú esperaba moneda Pero te voy a dar Hasta lo que tú Jamás hubieras soñado En su bendita vida Tú me pedías lo necesario Te voy a dar Lo más importante Levanta Y anda Dios este año hará Que lo que usted Entregue Sea mucho más De lo que muchos Esperan De ti Lo que te estoy diciendo Es que el paralítico Se sorprendió Con lo que recibió De Pedro y Juan La gente Se va a sorprender Con lo que tú Harás De parte de Dios Serás Una sorpresa Para la vida De muchos Golpe el pecho Y diga Yo voy a hacer Una sorpresa Para alguien Otra vez Voy a hacer Una sorpresa A cuánto le gusta La sorpresa Digo las buenas Atesora eso En su vida El versículo 7 Levanta Versículo 6 Levanta Y Anda Pero ahí está El versículo 7 Vamos al 6 Para que usted vea Que una cosa De mi cabeza Mas Pedro Leí cuando tengo plata No tengo oro En nombre de Jesús De Nazaret Levanta Y Punto Lo primero que Pedro Y Juan hizo fue Liberar una palabra Levanta ahí Pero el hombre No levantó Y no andó Versículo 7 Y tomándole De la mano derecha Pastor Yo ya hablé Yo ya oré Yo ya dije Pero no pasa nada Ahora es hora De extender la mano Pastor Yo ya hice mi parte No funciona Extende la mano Yo le vengo A profetizar De parte de Dios Dios usará A alguien Que te va a extender Una mano Bendito Dios Este año Dios te va a poner En contacto Con alguien Que te va a extender Una mano Yo veo una mano Extendida Hacia ti Y esa mano Viene De parte de Dios Si alguien Me diera una mano Esta mano Este año Llega Remanda Aquí va Re vaya Soa Este año Dios usará A alguien Que te va a extender Una mano Dios mío Este año Dios usará A alguien Que te va a extender Una mano Remanda Yo no sé Si va a venir De New Jersey De Nueva York De Washington De otro país Pero que este año Llega Llega 2023 Dios envía Ay, ay, ay Dos personas Para que te extenda Una mano Y si el hombre No te quiere extender La mano La mano Del Todopoderoso Será extender No, no Dile a alguien Este año Te van a extender Una mano Aleluya El hombre Nunca se pudo Afirmar Hasta que alguien Liberó una palabra Y le extendió Una mano Y cuando eso pasó Al instante Al instante Al instante Él hizo Lo que nunca Pudo hacer Por lo general Nosotros venimos De la iglesia Para que Orar Recibir Alabar Ajá Venimos Así A recibir Nos llenamos De Dios Y salimos Verá que así Aquí es como Una gasolinera Señor Estoy vacío Shhh Full it up Shhh Yo aprendí Esa palabra Con la pastora Dino Y salimos Se esvació Otra vez Full it up Y entonces Venimos Para Llenarnos De Dios De su presencia Y salir A Con el versículo Número uno Pedro y Juan Subían Juntos Dice que Ellos salían Del templo Entraban Ella estaba Entrando Al culto O saliendo Del culto Pero no es Que nosotros Venimos Para recibir Los dos Antes de entrar Ya estaba lleno Cuando el Sane El hombre Entrando Al templo O saliendo Del templo Lo que Aprendo Aquí Es que yo No voy a la iglesia Solo a recibir Yo voy a la iglesia Para mantenerme Humilde Y administrar Lo que yo Ya tengo Ante De Dios Pedro y Juan No era que Iban a entrar Para ser llenos De la presencia Estaban llenos De la presencia Por eso Lo sanó En la entrada No en la salida Porque La casa de Dios Me sirve Para mantenerme Más humilde Para mantenerme Más fiel Más íntego Más recto Para administrar Los dones Que yo ya los Traigo Perdón Casi lo rompo Tengo 18 años Pastoreando Ya rompí Tres púlpitos Es poco No Moisés Con años De ministerio Rompió Dos tablas Yo Aleluya Siento La presencia De Dios Lo levantó No venga A la iglesia Solo a recibir Venga Cuando ya Esté lleno También Y diga Señor Ensíame A ser humilde A mantenerme Íntegro Ante tu Santa presencia Lo levantó Al hombre El hombre Andó Saltó Y alabó Andar Es hacer algo Que no podía Saltar Es hacer lo mejor Que se puede Y alabar Pues nos toca A todos El andó Saltó Y alabó El andó Dio su mejor Y alabó Pero el versículo Pero el versículo Que sigue Dice Que la gente Solo vio Andar Y alabar No lo vio Saltar Porque no siempre La gente Verá Su mejor Wow No siempre La gente Va a ver Tu esfuerzo De saltar Para demostrar Que Dios Lo hizo bien No lo van a No lo van a Percibir La Biblia dice Que después Encontraron El hombre Adentro Toda su vida Él estuvo Pero se cruzó Con dos personas Que le llevó A estar Yo vengo A decirte De parte De Dios Que llegó La hora De encontrar Con la persona Que Dios Te va a conectar Que te va a servir De puente No de muro En esa vida En la iglesia En la vida Tu puedes ser Puente O muro Muro Son aquellos Que traba Que quita milagro Impide bendición Cierran puertas Eso es lo que dijeron A Bartimeo No grite Porque él no te va a escuchar No moleste Esos son Los muros El encuentro Con Pedro y Juan Que era un puente Que le conectó De afuera Hacia adentro Dios te va Para convertir En un puente De bendición Por la cual Muchos pasarán Por su vida A conectarse Con el altar De Dios Propóngase Este año En ser un puente Y cada Remas tuya Dí conmigo Este año Seré un puente Pero sin peaje Si quiere pasar Por esta bendición Sin peaje Este año Mucha gente Pasará por su vida Y usted Los va a conectar Usted Los va a conectar Usted Los va a conectar Con el altar Con el templo Con la presencia Aquel hombre Siempre estuvo A la puerta Y era más o menos Así Él en la puerta Esperando recibir Algo Entonces cuando Comenzaba el culto Él estaba Afuera Cuando terminaba El culto Él estaba Afuera Entonces era así Al entrar Dios bendiga Bendiciones Alguito Y cuando fue saliendo Yo me imagino Que le habrá preguntado Nada más de uno ¿Qué tal la reunión hoy? Oh tremenda En serio ¿Qué pasó? Una palabra Recuerda No había Entonces no se sabía Que se hablaba ¿Qué tal la alabanza? Impresionante Si de acá Sentía los aplausos Pero cuéntame No ya me dio la hora Me tengo que ir Nos vemos ¿Cómo él se enteraba De las cosas Que sucedía? Porque alguien Le contaba Pero hubo un día Que nadie le contó Él entró al templo Él miró con sus ojos Y él se dio cuenta Que lo que la gente hablaba Quedaba poco Delante de la grandiosa presencia Que era derramada Pastor que me trata de decir Te estoy diciendo Que usted no va a escuchar Solamente alguien Contar la bendición Tú la vas a ver Con tus ojos Tú no va a enterarse De lo que Dios Está haciendo Tú contarás Con tus labios Lo que Dios Está hablando Diga tu hermano Llega Basta De escuchar Testimonio de otro Voy a contar el mío Voy a hablar del mío Voy a ver el mío Yo no sé Si hay alguien aquí Que recibe eso Tú no vas a estar Contando testimonio de otro Tú serás el testimonio Tú serás el testimonio Caminando Aleluya Bendito es el nombre de Jesús Le vengo a decir a alguien Tú serás el testimonio Caminando ¿O se cree que los que conocía aquel hombre Tenía que preguntar si él conocía de algún milagro? ¿Ah? Los que le conocía le iba a preguntar si él creía en milagro Cuando él caminaba Era un milagro caminando Cuando la gente lo veía Era un testimonio caminando Tú serás un testimonio Caminando Dios mío Siento gloria Tú serás un testimonio Caminando Hay tres lados en esa historia Lo que le sanó El que fue sanado Y los que traían todos los días para ponerlo al templo Yo me imagino que alguien estaba en la casa diciendo Ya es hora ¿Hora de qué? De buscar el pesado aquel Ya es hora ¿Hora de qué? Bueno hay que ver qué le pasó Vaya por él Pero para la sorpresa Cuando llegan Para buscarlo En el lugar Donde siempre lo pusieron Y creía que iba a estar toda la vida El hombre No, eso es para que usted reciba con fe Hay gente que cree Que usted siempre va a estar en el mismo lugar Que ellos dicen Que tiene que estar Hay gente que cree Que usted siempre va a estar En el mismo lugar Donde ellos te dejaron Pero va a haber una sorpresa de aquellas Cuando ellos te vengan a buscar Y se dan cuenta que el lugar está vacío Anda Shaka yama Ellos se van a pegar la sorpresa de la vida Cuando te busquen afuera Y te encuentran adentro Ellos se van a llevar la sorpresa de la vida Cuando te buscan abajo Y te ven arriba Te digo algo Se sorprendieron De no encontrarlo allí ¿Quiénes eran? Los de su propia casa Los que Dios está hablando A alguien aquí Yo voy a sorprender Los de tu casa Que creen que siempre estará En el mismo lugar Te voy a levantar de ahí Te voy a hacer caminar Te voy a hacer entrar En lugares que no pudiste Cuando termina esta tormenta No me busquen en el mismo lugar Cuando ella comenzó Lo fuera a buscar No lo encontraba allí No lo encontraba allí Se equivocó el diablo Cuando pensó Que siempre estaría En el mismo lugar No, 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 no Esta mañana es tu mañana Yo vengo como De parte de Dios Como Pedro Para decir levanta Y anda Es que no tengo fuerza Aquí están las manos Se levantó Andó Entró al templo Vivió lo que nunca había vivido antes Dios está sanando Sus piernas Para que este año Usted entre Caminando bien Prolijo Derecho Hay sanidad de Dios Para ti Esta mañana Una persona Como aquel hombre No podía programar Ir lejos Porque sus pies No lo permitía Cuando le sana los pies Cuando lo hacen caminar Sabe que está diciendo Ya está listo Para ir lejos Ya está listo Para llegar lejos Aquel hombre No podía hacer nada Sin depender De alguien Cuando lo sana Le está mandando mensaje Tú ya no dependes De hombre Tú ya no dependes De alguien Que te lleve Que te trae Dios te está haciendo libre Dios te está haciendo libre De aquellos que creía Que sin ellos Usted no podía hacer nada No alcanzaría nada Él te está sanando En esta mañana Y te está diciendo Come on Yo te estoy sanando Para que tu camines bien Aleluya Aleluya Siento a Dios Lo sano Lo sano Lo sano Y como termina el texto Se maravillaban ¿Cuánto pasó esa historia? ¿Cuántos años? A ver los teólogos de hoy Más de dos mil años Y hasta el día de hoy La historia está siendo Contada Pastor ¿Qué me estás diciendo? No te estoy diciendo No te estoy profetizando Lo que Dios hará En su vida Será tan grande Que va a pasar años Y la gente Seguirá contando Y seguirá hablando Y seguirá mencionando Y seguirá diciendo Tus nietos Van a hablar De lo que usted hiciste Con Dios Tus hijos Van a hablar De lo que usted hiciste Para Dios Yo creo Que va a llegar un tiempo Donde mis nietos Va a decir Mi abuelo Ronnie Suena raro abuelo Ronnie No yo te desafío A traer tu memoria Usted conoce A un abuelo Ronnie A escuchar hablar De algún abuelo Ronnie Yo tampoco Recién cae la ficha Y recién te cae la ficha Que yo voy a ser El único abuelo Ronnie Que usted conoce Pastor ¿Qué es eso? Ya te voy a explicar Es que hay personas Que Dios levanta Para abrir camino Para que otros pasen ¿Sabes algo? Ya nacieron Unos dos o tres Ronis Pastor ¿Cómo es eso? Un día Di una palabra A una mujer Que no podía Quedar embarazada Quedó embarazada Y dijo Voy a poner el nombre De Ronnie Pobrecito Del niño Cuando se entere Otro también Y así Lo que trato De decirte Es que Dios Te va a usar tanto Que va a marcar La vida de gente Que usted ni conoce Yo me imagino El niño Preguntando a la mamá ¿Por qué me pusiste Ronnie? Es que un día Vino un hombre De parte de Dios Y me dio una palabra Cuando alguien Le pregunta A aquel niño ¿Por qué te llama Ronnie? Es que un día Vino un profeta Habló a mi mamá ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Dios va a cambiar Marcar Sellar Su nombre Dios va a sellar Marcar Cambiar Su nombre Cuando hablen De ti Hablarán Del milagro Que usted Habrá Pedido Para Dios Y ahora si Yo quiero Orar Y terminar Esta reunión Pero quiero terminar De una forma Bien profética Usted está sentado Y cómodo Pero la voz Que el escuchó Lo levantó Cuando yo digo Levántate Yo profetizo Que usted No solo Se va a levantar De la silla Usted se va a levantar Para la vida Cuando yo digo Levántate Usted no solo Se va a levantar Para la vida Usted se va a levantar Para tus generaciones Cuando yo diga Levántate No solo Su generación Se va a levantar Sino que Todo lo que estaba Down Abajo Down es abajo Va a estar Up En el nombre De Jesús Yo creo Y profetizo Así como Pedri Juan Le dijo A aquel hombre Hoy de parte De Dios Te digo Levántate Para tu nueva vida Levántate Levántate Resplendese Ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Levántate 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 Por tu ciclo Levántate Por tu generación Levántate Por los que han creído En ti Levántate Por la fe Del que está hablando Levántate No vas Y no solo Levántate Levántate Y anda Anda a su nuevo Destino A su nuevo Horizonte A su nuevo Propósito Anda Vas Vas a salir De aquí Andando En tu propósito En lo que Fuiste Chamado Nekas Anda Tome tus minutos Para orar Tengo un minuto Y diez segundos Tome tus minutos Para orar Hable con Dios Donde está Y diga Señor Yo decido Levantar Yo decido Levantar Yo decido Levantar Yo decido Levantar No, no No estés callado Ore Ore Que es orar Es hablar con Dios Yo decido Levantarme Yo decido Estar de pie Yo decido Creerle Creerle a Dios Creerle a que O vaya Estareis seguro Creerle a sus profetas Seréis prosperado Yo decido Levantar Dios te hallan De fe Sabiduría Conocimiento Esa es tu familia Esa es tu casa Deja Deivas Cosas que no Andaban en su vida Anda Cosas que no fluía En su vida Fluye Deivas Acana Calla Dios está sanando Sus piernas Espirituales Dios está sanando Sus piernas Para que camine Me manda Calla Soa Fue el que le dijo A Lázaro Lázaro Sal fuera Lázaro Tenía un milagro Pero no se podía mover Lázaro estaba sanado Pero no podía caminar Hasta que alguien Lo desató Y le hizo caminar Hoy te vengo A desatar Los pies Para que tu camine Deja Me mandaste Amai En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo lo que te ataba Lo que te impedía Lo que te impedía Lo que te estancaba Es libre 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 para fluir Libre para caminar Libre para arrebatar Libre para gozarse En Dios Libre Totalmente Libre Aleluya Libre Totalmente Libre Eres libre Para entrar En este nuevo camino En este nuevo horizonte Para poseer Esta nueva tierra Eres libre En Abay Soa Y contra todo Y contra todos Que dijeron Que tu no podías Levantarse Esta mañana De parte de Dios Te digo Libre 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 Eres libre Para aplaudir A Dios Eres libre Para gritar Eres libre Para saltar Libre 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 Reba Soa Ese hermano Que está Con la mano Así Esto Levanta Sus dos manos Arriba Yo veía Cuando Un martillo Golpeaba Una cadena Y si partía El Señor Dice Lo que estaba Prendendo Sus pies Para que no camine Yo estoy rompendo Hoy Lo que estaba Prendendo Atando su vida Yo estoy haciendo Pedazos Hoy Y el Señor Estoy rompiendo Las cadenas A su favor Reciba Esta palabra En el nombre Poderoso De Jesús Estas tres Hermanos Ustedes pueden Dar las manos Las tres La Biblia Habla Que habían Cuatro Amigos Que Llevaron Paralítico Y lo hicieron Caminar Pero de pronto Yo miraba Las tres Y Dios Me dijo Vea Lo que estoy Abriendo Y de pronto Vi Sabe cuando Hay Una línea De llegada Y una persona Levanta la mano Y dice Llegué Yo no veía Una Yo veía Las tres Cruzando La línea De llegada Y yo le dije Señor ¿Por qué Tres? ¿Y por qué Te pifica? Y ese es el tiempo Que ustedes Están viviendo Ustedes serán Activadoras De bendición Para otros Ustedes serán Activadoras De bendición Para otros Donde tú Llegas Las demás Llegas Donde tú Pasas Las demás Pasas Activadoras De milagro Ustedes son Puentes Que Dios Está usando Neva Calla Pedro Y Juan Subían Juntos Pero yo Profetizo Que ustedes Tres Serán Usadas Por Dios Cada una En su área Cada una En su lugar Cada una De su forma Pero veo Una fe Fuertísima En la vida De usted Siento a Dios Aquí Siento a Dios Aquí Alguien puede Alabar a Dios Conmigo Alguien puede Alabar a Dios Conmigo Oh gloria No te canses De servir a Dios No te canses De hacer el bien Gracias Gracias Gracias.